Estamos viendo que los internos tenían al lado suyo, se pedían de las rejas, a los cuerpos que le estaban apuñalando, ya sin signo de vida aparentemente. Estaban en el cancha de 15, 20 metros de nosotros. Le apuñalaban, gritaban, tenían piedra, tenían palos, objetos contundentes, cuchillos, y después vimos armas de fuego que tenían. No hay rehenes, no hay rehenes, no hay rehenes. Sí, se le atajó a varios funcionarios para que la policía no nos haga más daño como nos hicieron hoy a la mañana. Sácase un robo, ayer digo, roban. Herido no hay ninguno. La cárcel está en amotinamiento, la cárcel no es excepción, la cárcel completa es. Que venga la ministra, que venga la ministra Cecilia Pérez de inmediatamente y nos dé a sus palabras de que no vamos a tener ningún inconveniente después. Los internos niegan la existencia de fallecidos. Nosotros hablamos ahora con los líderes de los pabellones. Ellos pidieron para que haya una calma. Se comprometieron, todos ellos se comprometieron a mantener la calma a cambio de que no haya represalias con relación al episodio del día de hoy. Y lo otro que piden es igualdad para todos en el trato, en todos los centros penitenciarios del interior del país. Ese es el pedido de ellos. Esto ya es el colmo. De motín en motín, aglomeración y ni siquiera hay un solo requerimiento administrativo para la celeridad de los juzgados. Yo le voy a contestar a usted. Usted tiene que irse a su casa. Su trabajo es lamentable. No sé si se da cuenta, señora. Pero fue el primer de este trabajo de bombero, trabajo de estalicer el orden. Sí, se constató. Tenemos seis fallecidos. ¿De alguna otra forma tenemos que saber cómo están nuestros familiares? No, no, no. No, 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 no. Sí, claro. Ocurre, lastimosamente, si ocurre un episodio de fallecimiento siempre obviamente se identifica y ahí se le llama al familiar con información verdad para que venga a hacer la identificación correspondiente y para la entrega. pero más podría anunciar su nombre y crear ese pánico o susto en los familiares y después resultó ser que no era.